Cumpliría la edición número 738. Estas han sido las declaraciones del concejal Manuel Culiáñez hablando de que la crisis no es precisamente una de las causas fundamentales para que en este año desde el Ayuntamiento nos vaya a proponerse la celebración de la Feria de Ganado 2010. Para los verdes lo primero que tenemos que decir es que es una situación que nos genera mucha tristeza porque es una actividad, esta Feria de Ganado que forma ya parte de las tradiciones seculares de Orihuela. Este año sería la edición número 738 que desgraciadamente no se podrá celebrar porque el PP ha decidido romper con esta tradición. Dicen en este equipo que desgobierno a Orihuela que el motivo es la crisis económica y es mentira, es una mentira como un piano. Porque estos señores hay que recordarles que cuando quieren se gastan el dinero en lo que quieren sin ningún tipo de cargo de conciencia. Vamos, recordemos que estos señores que no son un ejemplo de autoridad pues se han gastado el dinero en esos viajes que la señora alcaldesa hace a México o donde haga falta con tal de hacerse una foto y de extraer un titular. Recordemos que la señora Fernández ha pagado 42.000 euros por nada. Por nada. Recordemos los varios y múltiples banquetes y comidas que desde que la señora Lorente accedió al poder han ido gastándose el dinero estos señores así como por ejemplo en la publicidad, en esos gastos enormes en publicidad y en las tracas o en la contratación de amigos con cargo de asesor. También se preguntan desde Los Verdes que en el presupuesto que aprobaron para este curso 2010, para este año en curso 2010, no existía ninguna partida presupuestaria en el más de un millón de euros que tenía la Concejalía de Agricultura para llevar a cabo esta serie de festejos o esta serie de eventos si no existía ninguna partida presupuestaria sobre la celebración de la feria de ganado. Decían precisamente desde Los Verdes que alrededor de unos 20.000 euros a lo más 30.000 euros es lo que puede costar el desembolso por parte del Ayuntamiento de la celebración de la feria de ganado. Y que las partidas de los presupuestos son tan generales que es difícil conectar concretamente cuál es la partida que se le podía dedicar a este evento tradicional oriolano. El Partido Popular no puede achacar a la crisis que este año no pueda gastarse el dinero en hacer una feria de ganado. El Partido Popular tiene que asumir que es que han derrochado derrochado sin tasa desde que están en el gobierno, han limpiado la caja de este ayuntamiento y no hay un euro. Y no hay un euro no porque estemos en crisis, que sería una razón para que no lo hubiera, sino porque ellos han gastado a manos llenas. Desde Los Verdes nos preguntamos cómo es posible que un acto que es tradicional y que todo el mundo tiene en la mente cuando se habla de la feria de agosto en Orihuela, pues no se había previsto en los presupuestos, cuando hay más de un millón de euros presupuestados para festejos. El concejal Culilláñez ha dado muestras de un gran enfado y sobre todo una crítica muy dura al equipo de gobierno acusándoles de no tener ni idea, palabras textuales, de conocer las tradiciones oriolanas y de perderlas o dejarlas perder como el patrimonio de nuestra ciudad. Este Partido Popular va a ser recordado porque se carga a tradiciones como esta, dice, como dijo en su momento la señora Fernando, que Orihuela no le debe nada a Miguel Hernández o por hacer documentos oficiales con errores históricos. Esta es la realidad del partido que nos de gobierna. Ni idea de las tradiciones de Orihuela, ni idea de lo que representa Orihuela, ni idea de la importancia que tiene este municipio y las tradiciones que en él hay. Y así van una a una cargándoselas. Por último, desde Los Verdes no se ha dejado la ocasión para criticar el evento que el pasado sábado se llevó a cabo en la costa de Orihuela, en la playa de la Glea, sobre la fiesta del bikini, diciendo que si en ese evento sí que se ha puesto el escudo del Ayuntamiento como patrocinador, en este año hemos dejado perder una de las tradiciones de nuestra ciudad que se debería mantener y que para esto no existe ninguna partida presupuestaria como es la feria de ganado. Por último, recordar que desde la Concejalía de Agricultura, su concejal, José Manuel Cutillas, nos ha dicho precisamente que no existe para este año posibilidad de hacer, que ya le gustaría a él tener ese dinero, ese presupuesto para llevar a cabo la feria de ganado y que en los próximos días nos dará cumplida información de los detalles del por qué no se va a poder realizar en este año la tradicional feria de ganado 2010. Este año no va a haber feria de ganado, 738 años después. Este año se va a romper con una actividad que, insisto, está enraizada en la cultura de Orihuela, pero este año hemos podido ver el escudo de Orihuela en un acto de tan dudoso gusto y de tan dudosa catadura moral como la famosa operación bikini del señor Procospa. Esta es la realidad del Partido Popular de Orihuela.